Los talleres acá de lo que es la Casa de la Cultura siguen abiertos, todos para los que quieran arrancar. No hay ningún problema, siempre se está a tiempo, siempre se hacen actividades en todos los talleres, tanto de la Casa de la Cultura como del Centro de Día, no tanto del CECLA porque al ser capacitaciones laborales vienen trabajando de todo el año y se reciben con un diploma proveniente del Ministerio de Educación, entonces eso sí es un poco más cerrado. Pero lo que es el Centro de Día por la mañana y lo que son los talleres de la Casa de la Cultura en la tarde, están todos abiertos. Bueno, ¿cuáles son los talleres a los que nos podemos inscribir, por ejemplo, en el Centro de Día por la mañana? En el Centro de Día nosotros estamos trabajando lunes, miércoles y viernes, con los chicos que son de primer grado a cuarto grado. Estamos trabajando, es de las 10 a las 11 y media y tenemos un taller de actividad física y juegos, un taller de jardineritos en donde recién estamos arrancando una quinta, que va a ser una quinta comunitaria para que una vez que los brotes den y todo lo que vamos a sembrar salga, ellos se van a llevar obviamente toda su parte, le vamos a brindar también a la comunidad. Y bueno, además tenemos un taller de pintura en donde están aprendiendo pintura por ahora sobre madera y estamos interviniendo en algunos muebles que teníamos acá en la Casa de la Cultura. Así que bueno, en ese tema funciona muy bien el Centro de Día, tenemos aproximadamente 15, 20 chicos que además vienen y desayunan. Lo primero que hacemos es desayunar y después desarrollamos todas las actividades. Bueno, ¿y la huerta en qué predio se hace? Sí, la huerta la hacemos acá. Bueno, si conocen, para el que conoce, si no el que no conoce también se puede acercar. Nosotros acá tenemos un espacio muy grande, un patio muy grande y bueno, el año pasado se daba el taller de... Había una capacitación laboral de jardinería y ellos habían arreglado un lugar en un costado, así que nosotros retomamos ese lugar, lo estamos limpiando y demás por ahí con todos los nenes y con un poquito de ayuda de los chicos que trabajan en la comuna y lo estamos acondicionando para ahora en septiembre ya empezar a sembrar. ¿Actividad gratuita? Sí, son todas actividades gratuitas. Acá ningún taller es arancelado ni necesitan traer nada. Simplemente hay veces, por ejemplo, ahora empezamos una campaña para hacer botellas, botellas, ecobotellas, entonces lo único que le traemos es plástico, envoltorios y demás, que es lo que le hace mal en realidad a la Tierra, a nuestro planeta y estamos haciendo todas ecobotellas. Pero más que una botella de plástico, residuos plásticos que en realidad los estamos juntando para hacerle un bien, más que eso no les pedimos. ¿Y a la tarde en qué taller podemos participar? A la tarde, bueno, está trabajando muy bien el taller de periodismo que es los lunes a partir de las 16 horas para los chicos que son de quinto grado en adelante. Ellos están interviniendo en, bueno, están practicando un poco lo que es radio y además son ellos los que siempre nos graban los spots publicitarios de algunos de los eventos de la comuna. Como por ejemplo las ferias de artesanos y emprendedores, hicieron lo del Día del Niño, hicieron lo, bueno, van haciendo todos spots publicitarios que los difundimos y hasta el año pasado uno que había salido muy lindo, que si mal no recuerdo, era el del Día del Niño, bueno, salió con la camioneta a dar vueltas por todo el pueblo. Y ese mismo taller, 17.30, está abierto para adultos. Los adultos sí ya están grabando en coordinación con la radio de San Jerónimo y ya están sacando algunas cosas al aire. Trabaja muy bien, se trabaja muy lindo, bueno, y hay mucho entusiasmo. Pero obviamente siempre está abierto y sí necesitamos que se sigan sumando personas para, bueno, para hacerlo más amplio y para que tenga más llegada. ¿Y qué otro taller podemos hacer también a la tarde? Abrimos ahora hace poquito lo que es teatro para los más pequeños. Fuimos a hacer una difusión al Jardín de Infantes, así que son muy chiquititos. Vienen los miércoles a las 2 de la tarde, así que, bueno, los que se quieran sumar están bienvenidos. Ellos trabajan espectacular, es un placer ver esa clase porque, bueno, ellos son muy chiquitos, muy chiquitas, inocentes y trabajan espectacular. Así que si todo funciona bien y si se acercan más, vamos a hacer una exposición cerrando el año en noviembre. Así que, bueno, todos estos talleres obviamente los vamos a exponer. Así que no tienen excusas, estamos todos los días. Hay un montón de talleres a los que se pueden sumar. No es que porque ya vienen trabajando durante todo el año no se pueden sumar, así que no tienen más que venir.